Después de tanto quererte Golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete Que ayer logró entretenerte Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo Tú decides regresar Cargada vienes de penas Tu suerte ya no fue buena Y es que te vuelva a amar Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Ya olvidé Como querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Y me quedé Sin corazón Tú me lo dejaste Estás destrozado Mi alma lastimaste Y no has sanado Solo tengo para darte Mi dolor Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste Y me pagaste Y me pagaste con mentiras Y maldad Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Ya olvidé Como querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Tú te marchaste Y me quedé Sin corazón Tú me lo dejaste Destruzado Mi alma lastimaste Y no has sanado Y no has sanado Solo tengo para darte Mi dolor No es sanado Tuyo ¡No! No es sanado Gracias por ver el video.